Esta chica se acostó con 300 hombres en un año y esto no es algo que me lo inventé yo, no, la chica eso se lo confesó al New York Post, lo cual todos nosotros sabemos que es un periódico de un largo prestigio. Fíjense algo, para que ustedes entiendan lo que significa eso, eso es acostarse con un hombre desde el primero de enero hasta finales de octubre sin descansar, sin contar los días de la menstruación o un día que ella no pudo salir, no, 300 hombres diferentes durante todo un año, un hombre diferente por día. Miren, yo en lo personal no tengo nada en contra de lo que alguien decide hacer con su cuerpo, de hecho la chica es bellísima y todo eso, yo lo que estoy en contra es de la promoción de ese tipo de cosas. Si usted decidió acostarse, no con 300, hasta con 1500 usted quiso, ¿por qué usted tiene que promover ese tipo de cosas? Hay niñas y hay niños que entienden que ese tipo de cosas es como dirían la juventud, es lo bacano, es lo que está de moda, es lo que tengo que hacer para sobresalir. Recuerden que los jóvenes siempre están en búsqueda de modelos, entonces si un joven tropeza con una noticia como esa puede entender, wow, esto es lo que hay que hacer y no, no es lo correcto. Obviamente, repito, cada quien puede hacer con su vida lo que le da la gana, pero no es lo correcto. Bueno, ¿por qué digo esto? En ese tipo de relaciones, lo más probable es que uno de esas 300 personas puede tener una enfermedad de ITS, enfermedad de infección de transmisión sexual, antes era enfermedad de transmisión sexual, ahora son infecciones de transmisión sexual. Y contagiarla no solamente del VIH, está el BPH, está el gonorrea, está el sífilis, por lo que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Muchos de ustedes dirán, sí, pero probablemente uso preservativo. Los preservativos se rompen, hay que tener ese tipo de cosas en cuenta, por lo que ese tipo de cosas, las personas promiscuas, en su mayoría, de hecho el BPH, al menos un 25 o un 75% de las personas que tienen BPH son personas promiscuas, por lo que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Yo en lo personal recomiendo a la juventud a aplicar la monogamia, que es lo mejor, ser fiel a una sola pareja, eso es lo mejor que hay, por lo que ya ustedes saben, me imagino como estará eso allá abajo, 300 hombres un año, bueno, ya ustedes se imaginan.